Este es mi perro, pirata. Es un pitbull adulto. No es malo. Oye, pirata, mira. Pero mi tío es un maricón y le da miedo. Y según él tengo que llevarlo al otro lado. Así que mi amigo pirata se despide. ¡Pirata! 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 ¡Mira la cámara! ¡Pirata! 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 Está triste el pirata porque mañana lo vamos a ir a dejar otro lado. Ay, pobre pirata. Espero que lo cuiden muy bien. ¿No es pirata?